Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre un texto en particular, producto de una investigación de doctorado, una investigación científica de Sidicaro, que hizo ya hace un tiempo, en 1977, sobre el diario La Nación, el punto de partida intelectual que suponía la idea de esa investigación para Sidicaro era analizar las ideas políticas del diario La Nación. Y la idea de que él, como ferviente lector del diario La Nación, empieza a encontrar una sorpresa en cuanto a cuáles eran ese punto de vista, esa partida intelectual. Entonces, esto nos va a servir a nosotros a la hora de ir analizando investigaciones, de ir observando cómo van trabajando otros autores, y poder entender cómo todo forma parte de un proceso de investigación. Y la idea de tener ciertos criterios prácticos que permitan el armado del proceso de una investigación, a Mendes y nosotros fuimos los que hicimos esa investigación. Lo que se le dé a una investigación la necesidad de que tenga una estructura y una solidez en términos metodológicos. El autor plantea, o tiene como punto de partida de idea posible de investigación, analizar las ideas políticas del diario La Nación. Entonces, a partir de eso, es que él empieza a tratar de determinar el tema de investigación, y si éste puede ser susceptible de ser trabajado desde un punto de vista de una tesis de doctorado, que incluso cuando uno hace el análisis del texto de las consideraciones a propósito de las ideas del diario La Nación, él va planteando que esto arranca con mucho tiempo, con una anterioridad y determinándose a partir de diversos proyectos. Empieza a hacer un primer análisis sobre la primera década de experiencias de poder del peronismo, y de manera secundaria se refiere al golpe de Estado en el 55. Entonces, él observa que, buscando los editoriales de la época, se ocurría que debía formularse entonces que La Nación debería haber estado contenta por su marcada posición antiperonista. Pero en lugar de eso, él encuentra una reflexión editorial mesurada y para nada antiperonista. Entonces, empieza a leer las ideas expresadas en esos editoriales durante los últimos meses del peronismo, y él encuentra que, incluso en las editoriales, se defendía la política de Perón y de su gobierno. Entonces, ahí es que empieza a ver él un tema atractivo. Obviamente que el campo de estudio y análisis de la investigación corresponde al ámbito de la sociología política, y se establece un proyecto a partir de este tema, ¿no? Proyecto de investigación sobre, que comienza sobre la inestabilidad política en la Argentina, buscando la relación entre intervenciones militares, intereses de los principales sectores socioeconómicos, las ideas que legitimaban las iniciativas castrenses, y para ese último tema, él propone indagar sobre el pensamiento que, a priori, en un sesgo sin llevar a cabo esa ruptura epistemológica, aún imaginaba golpista, por ejemplo, entre los diarios La Nación y el diario La Prensa. Entonces, ¿qué plantea completar ese proyecto a partir de hacer un análisis de las ideas editoriales del diario La Nación? Y que eso le mostró, en un primer momento, definitivamente, si se quiere, la falsedad de esas prenociones acerca del pensamiento político del diario La Nación. El objetivo, como bien planteamos, es indagar sobre el pensamiento que imaginaba golpista de los diarios La Nación en la prensa, pero se va a quedar con el análisis del diario La Nación. Así que a Sidicaro le van a proponer, ya en 1987, por ejemplo, hacer una investigación que él, en su principio, imaginaba relativamente breve sobre las ideas en particular de La Nación. Y esto nos va a permitir empezar a ver este juego que hay entre temporalidad y tema, tema y temporalidad, no es un orden jerárquico que lo pongo así, pero que claramente hay una relación directa entre tiempo y tema. Entonces, una vez iniciada la investigación, dice Sidicaro, que le resultó muchísimo más interesante indagar sobre un periodo de tiempo más prolongado. Y él es donde va a establecer la unidad de análisis, que van a ser, obviamente, las ideas del diario La Nación a partir de lo que va a ser la selección de la muestra, porque el diario La Nación, obviamente, es amplio y él toma como muestra las editoriales del diario La Nación. Es así que La Nación se le presentó, si se quiere, en ese determinado momento como uno de los cerebros en los cuales se podía ver el pensamiento cotidiano de una parte de los sectores más tradicionales de la Argentina. Y que, en definitiva, él observa, y por eso justifica la muestra en los editoriales, que estos editoriales se redactaban en el calor de esas coyunturas políticas. ¿Cómo va a abordar el análisis de esos editoriales? A partir de su corpus. Editoriales que van desde 1909 a 1989, hay 80.000 en total, pero él ya hace una primera selección porque el 10% de esos se referían en relación a su pregunta de investigación. Los datos pertinentes que necesitamos comprobar, cuál es la información necesaria, la que se refiere directamente con aquello que nosotros estamos planteando como pregunta de investigación. Entonces él comienza a reconstruir ciertas tramas argumentales básicas en las cuales se expresaban ideas políticas del diario a partir de preguntas sobre, en general, tres órdenes distintos de problemas conectados estrechamente entre sí. Por un lado, el papel del Estado y sus relaciones con la sociedad, las características de los diferentes sectores sociales que se relacionaban con la sociedad, y obviamente la conformación del sistema de representación política y la legitimidad de los actores que intervienen en ese sistema. Esas preguntas orientaron, en definitiva, los ejes fundamentales en la búsqueda de la organización del pensamiento político de su diario en una expresión, los editoriales de ese diario. Por eso que le interesó la columna editorial, puesto que, para así de caro, quería analizar la reflexión del diario sobre el proceso político de la Argentina. Hablamos de unos 80.000 editoriales, había alrededor de un 10% que se referían a temas en torno a los cuales se habían construido las preguntas de investigación de sí y de caro. Ahora bien, en ese corpus teórico que él empieza a encontrar y en ese análisis de la información, empieza a detectar una serie de riesgos y cómo poder solucionar eso. Esto es algo muy común a cualquier proceso de investigación. Lo primero de ellos es evitar sesgos. Y cuando se trata de analizar, sobre todo, un corpus de información tan abundante y tan abierto como el que eligió, en este caso, el autor, siempre se corre el riesgo, por ejemplo, de hacerle un homenaje, si se quiere, a la inteligencia de aquellos que escribieron los editoriales, o bien muchas veces lo que puede pasar es poner el foco demasiado arbitrariamente sobre determinados puntos. Y eso nos lleva, en una investigación, a la posibilidad de tergivesar el sentido del pensamiento que uno está queriendo estudiar. Entonces, uno tiene que ser consciente de esos riesgos que puede pasar. Por ejemplo, a seguir caro, cuando trabajo sobre la nación, tenía que evitar ciertos sesgos que, sin quererlo, a un investigador lo puede introducir dentro de una investigación. Por lo tanto, uno tiene que ver, en este caso, cómo era vista la nación, como él trata de evitar, por parte de otros actores con los cuales interactuaba continuamente. Por ejemplo, uno puede buscar, como hizo Sidi Karo, las características que del diario hacían otros diarios. Algunos personajes políticos de las diferentes épocas, los gobiernos, los partidos, ¿qué decían sobre el diario La Nación? De esa manera, Sidi Karo le permitió reconstruir, siempre en la medida de lo posible, el vivencial campo de relaciones en el cual el diario participaba en cada una de estas temporalidades que va planteando. Entonces, cuando La Nación, por ejemplo, hablaba mal del gobierno radical, se remitía a Sidi Karo a periódicos radicales de la época. Y si hablaba mal del peronismo, buscaba diarios peronistas. Entonces, de ese modo, Sidi Karo podía observar cómo los otros actores veían la evolución del diario La Nación y en qué términos establecían con ellos un diálogo. Pero igualmente, al igual de lo que sucedía con la opinión de los partidos o de los gobernantes respecto al diario, uno lo que le permitía entonces era reconstruir, si se quiere, la mirada de otro. Lo que le interesaba era ver cómo ese mensaje en esos editoriales iba transformándose. Sidi Karo, para abordar su objetivo de investigación, decía que no cabía realizar muestreos sobre el amplísimo universo del corpus total de editoriales, dado que había ciertas coyunturas densas en el cual el pensamiento del diario solamente podía captarse mediante una lectura minuciosa de cada uno de esos editoriales publicados. La selección de los editoriales, cómo evitó cualquier tipo de sesgo, cualquier tipo de riesgos, es a partir del trabajo del equipo. Esto no siempre es posible, pero en general, mínimamente, en una tesis doctoral, hay entre dos o tres personas trabajando de manera directa. El autor de la tesis, acompañado de su director y de su codirector. Entonces, Sidi Karo decía que en la medida que el centro de su interés residía en estudiar, en definitiva, la evolución del pensamiento político del diario, tenía que preguntarse sobre lo que ocurría con la empresa editorial. Empezar a tener en cuenta, un poco entender al diario como una empresa, ¿no? No cabía perder de vista que el diario es una empresa, una empresa que tiene fines de lucros. Y, por ejemplo, él observaba que tampoco se podía perder de vista las amenazas de clausuras por parte de los distintos gobiernos, o incluso la oportunidad de negocios que podía ofrecerle el Estado. De esto sí, que estos eran factores importantes, porque estamos hablando de un negocio y cómo eso podía influir o puede influir en una investigación, ¿sí? A ver, hay que plantearse la idea de las preguntas y de las hipótesis. Y bien, Sidi Karo mismo dice que no formula una hipótesis estructurada, porque sostiene que su enfoque es cualitativo, y obviamente que así lo es, empieza a plantearse una serie de preguntas en torno a las ideas políticas del diario La Nación, y si empieza a desarrollar si la nación fue la nación favorable al peronismo entre 1952 y 1955, perdón ahí que le falta un número, ya lo estamos corrigiendo para que nos quede bien y no preste a confusión, ¿sí? Si fue favorable por las amenazas propias de clausuras que le daba el propio gobierno peronista, ¿sí? O si lo fue en razón de un cierto giro hacia el liberalismo de la política económica gubernamental, sobre todo en los últimos años del gobierno de Perón. A ver, esto empieza a plantearse ciertas afirmaciones en algunos casos, porque el peronismo incluso había cerrado algunos diarios y algunas revistas, entonces La Nación, él observa que fue sensiblemente moderada en esos procesos, ¿sí? Fue más complaciente con los sistemáticos atropellos al derecho, por ejemplo, realizado durante el régimen militar, que lo que lo fue contra el gobierno de Perón. Uno de los grandes problemas que se va a ir encontrando es la idea de, bueno, ¿qué hipótesis plantea Siricaro? Y entonces vemos que sin formular una hipótesis o estructurada o su enfoque cualitativo, lo que se buscaba en tratar de responder a esos interrogantes es verificar la posición política en definitiva del diario La Nación en relación a los diversos gobiernos desde 1909 a 1989, que es la temporalidad, y él va justificando por qué es eso, ¿no? Y que lo determina a partir de claramente dos tipos de variables. Por un lado, la variable de interés empresario, claramente que lo determinaba al diario La Nación a tener diversas posturas en este periodo de temporal, y también la situación global, la situación propia y el contexto del país. Ahora, vamos a hablar, si se quiere, de un marco teórico. Él toma varios autores que hacen referencia al rol de los medios de comunicación, de la prensa escrita y de la política, de la sociología política. Acá vemos algunos autores, entre otros, incluso, él se toma el mismo también en esa construcción del marco teórico. Pero él sí observa que uno de los problemas que necesariamente se tuvo que plantear en la investigación fue esa proyección teórica filosófica del pensamiento político del de la Nación. Porque él se pregunta si había en esa dimensión una unidad en sus ideas. y en realidad observaba que los editoriales eran el fruto de múltiples plumas, es decir, que en esa columna participaban hombres y mujeres que se inscribían en orientaciones teóricas y filosóficas muy distintas, incluso hasta muchas veces enfrentadas entre sí. Lo que sin duda sí observa es que había coherencia política dentro de esas editoriales. Lo atractivo de esa particular empiria que le encuentra, que eran los editoriales del diario, provenían justamente del hecho de que se trataba del pensamiento de la Nación en la medida que esa columna unificaba objetivamente los aportes de autores inspirados en teorías disímiles hasta en teorías opuestas. Entonces, él observa que se construía un singular intelectual colectivo que al fusionarse en principios en ideas presentadas como yuctapuestas generaban por los efectos de esa contigüidad una estructura ideológica diferente a la de cada uno de los fragmentos que articulaban el diario de la Nación. Es decir, que el diario trataba continuamente de unificar esos pensamientos a partir de sus editoriales. Me parece que es sumamente interesante la labor que hace en esa construcción teórica-filosófica sidicaro. y me parece interesante en la medida que uno observa cómo se van construyendo y se van resolviendo los problemas dentro de un marco teórico. La temporalidad es todo un tema en esta investigación. ¿Por qué? Porque una temporalidad larga, tan larga como la que plantea Sidicaro, son 80 años de temporalidad, empieza a llevar a uno a ciertos problemas y esos problemas se pueden resolver a partir de la periodización. Es decir, que la periodización surgió para Sidicaro del análisis obviamente del pensamiento político del diario Nación. Y él pone como punto de partida en 1909 en razón de que es ahí en ese momento en que el matutino, en que el diario La Nación que fue fundado en 1870 decide bajo la conducción de los herederos y nietos de Mitre, tomar distancia de los partidos y empezar a asumir un rol de orientador de una clase dirigente en su conjunto. Y él establece en esa estrategia de periodización dos periodos de tiempos que él considera sumamente distintos en relación al pensamiento del diario La Nación. El primer periodo que va dentro de 1909 a 1943 que él lo denomina el tiempo de las certezas. ¿Por qué? El tiempo de las certezas porque él observa que el diario en sus editoriales creía saber editorialmente cómo explicar lo que estaba sucediendo en el país. Eso va a cambiar el observo a partir del 43 al 89 donde él encuentra en ese periodo de tiempo un círculo completo de desconcierto y de nostalgia. Pierde la brújula a quien le está escribiendo particularmente el diario La Nación. Eso también es producto de los avatares de la Argentina que él observa que con sus sistemas de acción corporativizados fueron uno y no el único de los factores que probablemente él ve que llevaron en esos editoriales de la segunda parte del diario La Nación a perder el horizonte más amplio de su análisis. Pero sí lo que nos interesa es que la importancia de establecer una estrategia de temporalidad de temporalización cuando uno está trabajando con periodos de tiempo tan largos. Periodos de tiempo tan largos son por lo menos superior a 30 años. Los periodos más considerados largos en algunos autores metodológicos ya empiezan a hablar de 20 años hacia adelante. Y obviamente sus apartados metodológicos dijimos que hablábamos de una investigación de carácter cualitativo. A ver, este trabajo de interpretación él observa que corría el riesgo de verse mal logrado por ciertas cuestiones que se le podían escapar a esa lectura inicial que es ese primer momento de esos textos de los editoriales imponiéndoles para Sidicaro sin querer los sesgos en esa primera recolección de información. Entonces él observa que para tratar de neutralizar en la medida de lo posible ese riesgo lo que hizo fue como instrumento de aplicación trabajar con asistentes de investigación particularmente fueron tres asistentes ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué él hace esto de trabajar con asistentes de investigación que están leyendo los editoriales del diario La Nación? Acordemos, instrumento de recolección de datos son el análisis de los editoriales él utiliza este apartado de asistencia e investigación como una estrategia de control que le asegura que la lectura que se había realizado no estuviera sesgada por la propia óptica del investigador lo que está buscando en definitiva es lo que se conoce como neutralidad valorativa siempre en la medida de los autores sí es algo interesante en la exposición del diario La Nación es que él lo que buscó como estrategia es leerlos a los editoriales como si fueran el texto de un solo autor por más que ahí sabía que había otros pensamientos había diversos autores y eso me parece que le permitió en su investigación tener el foco más particularmente controlado las exposiciones de las ideas de La Nación se centraron tanto en sus aspectos generales como consideraciones sobre aquellas problemáticas específicas que resultaban más relevantes por eso es que plantea de leer las editoriales del diario La Nación como si fueran un texto de un solo autor más que reflexionar sobre la sociedad y sus problemas y en esta estructura se funda si se quiere él ve que esas editoriales permiten fusionar el pensamiento de muchas personas y me parece que eso es lo que le permite tener un análisis particular y es lo que plantea entre sus conclusiones que se encuentra con esta sorpresa de que el diario La Nación no se mostraba tan antiperonista en momentos claves donde el peronismo por ejemplo en 1955 había sufrido un golpe de Estado claramente si lo que me parece interesante y por qué tomamos este texto del diario de Sidicar o que se podrían haber tomado otros particularmente porque nos está contando cómo han sido las diversas partes de ese proceso de investigación va contando los problemas que se va encontrando en las distintas fases del proceso de investigación y cómo fue resolviendo cuáles fueron en definitiva las estrategias para resolver esos problemas que se enfrenta cualquier tipo de investigación científica cualquier tesis de grado de maestría o de doctorado que se enfrenta o de doctorado o de doctorado o de doctorado policía o de doctorado lo que se va estar Gracias.